qué tal buenas noches cómo andan hoy es ya viernes santo 2 de abril esperar qué se conecten uno y otro más para solamente tratar de conversar con ustedes o preguntarles a ustedes si alguien tienen intervenir esa si tienen la respuesta a ese interrogante que he colgado allí en la transmisión cuando con lo que la voz del pueblo es la voz de dios será esa expresión válida que creen ustedes será la voz del pueblo la voz de dios bueno este yo pienso que no no pienso que no pienso que la voz del pueblo no es la voz de dios si eso fuese así no el pueblo no tuviera tanta equivocación a la hora de elegir a sus gobernantes tantas desafueros que se han cometido en nombre del pueblo yo no creo que la voz del pueblo sea la voz de dios y esto me acordé de esto hoy a propósito de de la muerte de jesús recordemos ese pasaje de poncio pilato que no lo quería condenar a jesús pero pero después dijo no porque bueno mandó a hacer todo en la cruz le puso las iniciales y toda esta el inri ese y bueno ustedes saben que en esa época ahí siempre se escogía a cual preso liberar tan es así que cuando le preguntaron al pueblo bueno a quien liberamos y el pueblo no vaciló en decir a barrabás soltaron al ladrón y condenaron a jesús el pueblo y ahí viene la expresión de poncio pilato de que se lavó las manos porque no sé él no lo condenó y dejó lo echó a los leones pues al pueblo ese saburía que estaba bueno con un sede de bueno de ejecutar a a jesús a jesús de nazaret no sé si ustedes están saben de dónde viene la palabra esa no precisamente hoy leyendo algunas cosas la palabra esa lo que está escrito escrito está eso se acostumbra mucho a decir hasta en estos tiempos bueno esa palabra la instituyó poncio pilato porque cuando colocan en la cruz la palabrita esa inri o las iniciales inri jesús de nazaret rey de los judíos entonces le preguntan a pilato uno de los no sé de los sacerdotes que estaban allí y porque usted le va a colocar eso allí este bueno jesús de nazaret rey de los judíos no no póngale ahí corrija le dicen corrija ahí él dice ser el rey de los judíos entonces poncio pilato le dijo no lo que está escrito escrito está que viene la expresión esa de lo que está escrito escrito está bueno volviendo al tema de la voz del pueblo es la voz de dios y cada vez me convenzo más que en venezuela y en muchos países lo que hace falta es educación educar ese pueblo y sobre todo si se dice que el sistema democrático hola héctor abrazo bueno si el sistema democrático es la bueno la expresión de las mayorías el gobierno de las mayorías y las cosas si hay que implementar o mejor dicho si se quiere seguir abogando por el sistema democrático desde luego que para que sea verdaderamente válido un sistema democrático los pueblos o los ciudadanos deben votarse como ciudadanos estudiados con conocimiento saber que es bueno que es malo y no dejarse convencer por cualquier encantador de de serpientes ok por eso que para hablar del sistema democrático primero tenemos que hablar de un pueblo educado porque si no tenemos un pueblo educado no vale la pena ni siquiera hablar de democracia lo digo por uno y por eso hay que invertir muchísimo en la educación para que los pueblos sean más libres mientras más educados más libres entonces vuelvo y repito ustedes creen que la voz del pueblo es la voz de Dios que de verdad lo creen yo no yo no porque Dios no creo creo no Dios no puede creer malos gobernantes y esos malos gobernantes por lo general lo escogen los pueblos que se equivocan a la hora de seleccionar así que primero vamos a a recoger esa frase no les pido que no no nos hagamos eco de esa frase de la voz del pueblo en la voz de Dios porque no lo es no lo es eso quizás puede tomarse la voz del pueblo en la voz de Dios para para ciertas costumbres costumbres no de elección costumbres se ha acostumbrado a hacer cosas esto de esta manera el pueblo ha venido haciendo esto de esta manera eso sí puede ser la voz del pueblo pero no para elegir prioridad de la reformación del sistema educativo en lo que logremos salir del dictador es un pilar fundamental no puede ir desligado de la función social así mismo es así mismo es no lo primero que hay que hacer desde ya hay que convertirnos en en docentes cada uno de nuestros espacios tratar de buscar manera cómo educar cómo enseñar qué es esto qué es la democracia qué es el totalitarismo qué es una literatura qué es esto para para ir tratando de navegar en esto que se le ha vendido a la gente de la democracia que es la voluntad del pueblo por y para el pueblo no se dicen que el sistema democrático es el mejor aunque es imperfecto pero aquí eso funcionaría en un en un país donde funcionan las instituciones y donde tengamos ciudadanos educados educados eh pregunto alguien que tenga acceso a la información alguien que tenga acceso a los conocimientos este podrá elegir que tenga sus necesidades básicas cubiertas que no tenga no no dependa de ningún gobernante de ningún ciudadano que no le deba favores a nadie en el sentido de ningún político eh será mejor elector que alguien que vive del gobierno o que lo amenaza hay que ponerse a estudiar eso yo creo que no no se vota con libertad cuando se vota amenazando el estómago y más si no se tiene conciencia de lo que representa un voto eh no es yo no creo entonces que la voz del pueblo sea la voz de Dios no creo no estoy convencido de que no es eh bueno amigo mío hoy es viernes santo hoy es día de ayuno de abstinencia no se puede comer carne y no se puede comer entre comidas eh hoy hoy muere ya a las 3 de la tarde murió en la cruz nuestro Señor Jesucristo y bueno ya está la pasión y ahora muerte y la resurrección el próximo dominio que es el el día de la reafirmación de nuestra fe y de nuestras creencias eh resucitó para salvarlo ¿Pero bien? ¿Será conveniente mantener un sistema presidencialista? ¿Eh? Yo yo no yo no lo creo no lo creo a menos que un sistema puede ser un sistema presidencialista siempre y cuando esté controlado por el parlamento en algunos países está el sistema parlamentario que es el que designa por ejemplo en España que es el que designa al presidente electivo no se vota por los diputados por los y ellos eligen a a su presidente de de gobierno el jefe de gobierno porque el jefe de estado en España es el rey el que tiene que ver con las relaciones internacionales representa el estado como algo ya está estituido en la constitución española no lo sé no lo sé la conveniencia o no de transformar este sistema en un sistema parlamentario puede ser un sistema presidencialista eso no no tiene no sé el mayor contexto de nuestro presidente o los presidentes son jefe de gobierno jefe de estado pero si funcionaran los tres poderes de manera autónoma los sistemas los 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 poderes pudieran tener servir de contrapeso ni el presidente puede hacer todo lo que le dé la gana porque tendría el control del legislativo y del judicial tampoco el congreso tendría pudiera hacer todo lo que le dé la gana porque tendría el control judicial y el poder de veto del presidente de la república y el judicial tampoco porque estaría controlado por la manera de designar a los jueces a los magistrados así que no no lo que sí hay que ver con lo que sí hay que poner atención es en las instituciones en los representantes de las instituciones que formen parte de esas instituciones que sean de verdad ciudadanos probos ok con conocimientos estudiados y sin necesidades así que obtencibles bueno amigos míos hoy descuéstense tranquilito mañana es otro día vamos a ver si mañana les traigo como a esta hora alguna alguna anécdota de de valencia ok venido haciendo un apretado abrazo para todos ustedes no 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 Gracias por ver el video.